hola a todos bienvenidos a este nuevo podcast de agro clic hoy estamos en el campus de la alianza biodiversity siat con el director ejecutivo del flar con el doctor eduardo graterol cómo estás eduardo hola mucho gusto bien gracias bueno eduardo estamos muy agradecidos por tu atención aquí en este maravilloso campus y queremos hoy hablar un poquito más con el tema del arroz cuéntanos cómo se encuentra este gran alimento para la humanidad que es el arroz que ha sido pues un pilar de la alimentación mundial cómo ves tú en estos tiempos están que estamos atravesando todo lo que es relacionado con siembra cosecha y producción obviamente del arroz si efectivamente el arroz es un alimento básico en la dieta de gran parte de la población mundial y no es la excepción en américa latina el arroz es la base de la alimentación es además un alimento accesible económicamente para la mayoría de la población y en tiempos difíciles como los que muchas familias están afrontando como consecuencia de la pandemia el arroz pues está salvando vidas como siempre lo ha venido haciendo pero en estas situaciones difíciles es aún más así que eso nos compromete mucho más a todos los que estamos trabajando por producir por transformar y por llevar arroz a la mesa de los latinoamericanos y efectivamente colombia no es la excepción muy bien lo has dicho es ha sido como el alimento pilar para la dieta pues de muchos hogares de latinoamérica y para eso ustedes que vienen trabajando en en diferentes campos por ejemplo investigación algunas cosas de extensión cuál ha sido el papel del flar en estos en estas épocas si el flar tiene 26 años de trabajo ininterrumpido generando tecnologías y conocimientos para mejorar la producción de arroz y cuando hablo de mejorar la producción de arroz me refiero básicamente que hayan mejores variedades que los agricultores puedan cultivar arroces más productivos más sanos que requieran menos agroquímicos para controlar plagas o enfermedades y sobre todo que sea inocuo y que sea disponible para para la población también tenemos un programa en el que capacitamos junto con nuestros socios a los agricultores para que realicen las mejores prácticas de manejo del cultivo que a su vez permita producir con menos agua con los fertilizantes que se requieran y con menos agroquímicos sobre todo cuando no son indispensables entonces estamos hablando básicamente de una producción sostenible del arroz has dicho 25 años ya más 26 años prácticamente que vienen ustedes ejerciendo un papel fundamental dentro de la producción del arroz puedes explicarnos un poco más qué es el flar dónde estamos ubicados y también hacia dónde se está orientando ahorita el flar si el flar es el fondo latinoamericano para arroz de riego es hoy por hoy somos una alianza de más de 30 organizaciones de 17 países de américa latina con la alianza de biodiversity sea como nuestro socio estratégico somos parte de la alianza tenemos nuestra sede aquí en el campus en palmira en colombia y desde aquí desarrollamos investigaciones junto a nuestros socios para contribuir con esa producción sostenible que te menciono el flar no comenzamos siendo 17 países en el año 1995 fue una iniciativa en la que el siad en ese entonces junto con tres países brasil colombia y venezuela decidieron poner recursos fondos para que se continuara un trabajo de investigación que hasta ese entonces el siad realizaba básicamente con contribuciones de grandes donantes internacionales que en ese momento dijeron no vamos a poner más recursos y más fondos en el arroz porque américa latina ya está desarrollada en su producción eso movió a que estos socios muchos de ellos representantes de organizaciones de productores y gobiernos también dijeron no tenemos que seguir invirtiendo en arroz y si nadie nos va a donar pues entonces pongamos los fondos para que esto se realice y comenzó como un programa inicialmente de tres países y el siad generando ese más esos materiales genéticos que iban a dar continuidad a las variedades que hasta entonces estaban desarrollando con el trabajo que realizaba exclusivamente el siad eso ha ido creciendo digamos hemos ganado confianza del sector los resultados también hablan por nosotros y hoy por hoy seguimos sumando alianzas no solamente en de nuestros socios sino también otros aliados en investigación que se suman a esta plataforma y es que definitivamente el arroz en américa latina no lo vamos no lo vamos a dejar es el medio de vida de cientos de millones de personas y no podemos poner ese futuro de manera incierta fuera de la región así es pues es un caso exitoso porque vienen ustedes creciendo comenzaron siendo tres países ahorita pues ya son muchos más y eso ha sido en latinoamérica alguna relación con estos países que han tenido tradición de producción de arroz como en el tema de asia y todo alguna contribución vienen ustedes trabajando en en ese sentido con con estos líderes también de otras regiones del mundo si es como somos parte de la alianza bioversity siad esta es una una gran familia de centros internacionales de investigación que están ubicados en prácticamente en todo el mundo específicamente en arroz la alianza de bioversity siad tiene una gran alianza que es el programa mundial de investigación en arroz que une al el instituto internacional de investigaciones en arroz tiene sede en filipinas también en áfrica rice que es una organización que trabaja con arroz en asia pero en áfrica perdón y también con grandes centros de investigación en el mundo como la agencia japonesa de investigación dos agencias francesas de investigación y a partir de allí con una gran cantidad de universidades de otros centros internacionales y bueno estamos allí en esa alianza gracias a la cual tenemos accesos a sus investigaciones a sus capas a sus capacitaciones y esperamos que podamos continuar aprovechando estas grandes capacidades que están en todo el en todo el mundo al servicio del mejoramiento del arroz claro es una gran red de colaboración científica y adicional pues a eso entregando materiales como dicen ustedes variedades al al sector productivo de gran importancia cómo se beneficia parte de esto los productores el que está en el campo el que siembra el que está por decirlo así como en otras palabras para que nos entiendan los que nos escuchan el que está recibiendo el agua y el sol y de qué se está beneficiando de esta gran alianza que ustedes tienen mira para ponértelo en un ejemplo cuando comenzó el flor hace 25 años la producción arrocera en américa latina era la mitad de lo que es hoy día ese hay hemos pues los agricultores los investigadores los profesionales del campo y toda la cadena arrocera en los países en américa latina han invertido han desarrollado y hoy por hoy ha sido posible duplicar la producción arrocera prácticamente sin incrementar el área de siembra eso es un gran logro porque estamos llevando más alimentos a la población sin utilizar más más recursos que es que son recursos que debemos cuidar como el suelo y el agua por ejemplo eso es un resultado de la investigación es un resultado de las tecnologías y es y es un resultado también del de la gran capacidad que tenemos los latinoamericanos de de ser mejores con el esfuerzo de nosotros mismos ya estábamos estás comentando que hoy con la intervención del de esta colaboración o este esta alianza este del plan el arroz el cultivo ha logrado incrementar sus rendimientos más de lo que estaban antes en 1995 como no hablaste de variedades hablaste de que están sacando algunos materiales para que los que nos están viendo y nos escuchan un poco más puedan conocer a qué se refiere cuando dicen lanzar unas variedades vemos que hay un público que quiere entender un poco más de esto porque el consumidor normal pues va y escoges una marca ya pero detrás de todo eso hay un una serie de desarrollo investigación de extensión etcétera cuéntanos un poco a qué se refiere cuando hablas de variedades si en todo toda producción arrocera comienza con una semilla y esa semilla es el resultado de un largo proceso de investigación que normalmente llevan años por lo menos 10 años en algunos casos 15 20 años para que esa semilla que el agricultor siembra en sus campos llegue con las características que él desea también hay toda una cadena productiva de semillas que se asegura que las mismas tengan la calidad deseada de manera que pues sean vehículos de esas mejoras que la investigación ha llevado una vez que los productores siembran estas semillas mejoradas pues pueden obtener mejores rendimientos por ejemplo por resistencia a enfermedades pueden utilizar dejar de utilizar productos químicos dado que ya desde la genética de la semilla viene con la capacidad de resistir algunos de los problemas que afectan la producción en el campo una vez que se cosechan esos granos van a las industrias quienes procesan esas esos granos y pues entregan el arroz como lo conocemos cuando vamos a los supermercados entonces cuando cuando nos servimos ese plato de arroz así como otros alimentos hay un gran trabajo de investigación de producción de transformación de esos alimentos para que lleguen con esas características que nosotros pues seguramente apreciamos cuando escogemos esos alimentos y los llevamos a nuestras mesas de cuántos años estamos hablando porque pueden ser muchos si hay a ver tenemos por ejemplo los que estamos en estas zonas tropicales tenemos la fortuna de tener sol todo el año podemos producir todo el año en estos países tropicales normalmente el desarrollo una variedad desde que comienza la investigación puede llevar unos 10 años aproximadamente cuando estamos en las zonas templadas por ejemplo en nuestro caso en el sur del continente americano argentina paraguay brasil chile tienen una sola época de siembra porque ellos tienen las estaciones entonces allí los procesos de desarrollo y variedades pueden llevar fácilmente entre 15 y 20 años de desarrollo entonces es mucho mucho esfuerzo y mucha inversión o sea que lo que están consumiendo es verdad el fruto de un trabajo bastante extenso que bueno que podamos contar con esta entidad que es el flar para eso ahora hablemos un poquito vamos a entrar un tema ya un poco técnico cuando hablas de variedades hay algunas personas que hoy en boga tienen pues el tema de los organismos modificados genéticamente estamos hablando de eso o estamos hablando de otro tipo de creación de variedades o de que estamos hablando en ese sentido si nosotros no en el caso del arroz no no trabajamos no investigamos en organismos modificados genéticamente hacemos uso de los métodos de mejoramiento genéticos convencionales que significa seleccionar lo que nosotros llamamos los progenitores o los padres de los cruzamientos entonces de manera manual generamos cruzamientos entre unas variedades y otras de acuerdo a sus características buscando combinar las mejores características de cada una de los padres y poderlos reunir en una nueva variedad es un trabajo muy muy extensivo para darte unos datos en el año 2020 aquí en este centro donde donde estamos hablando hoy realizamos 575 cruzamientos así le decimos son generaciones de cruces entre distintos padres o variedades buscando seleccionar ese que cuando llega a los campos se convierte en una variedad evaluamos más de 10.000 materiales genéticos en los campos con repeticiones con localidades es un gran esfuerzo distribuimos 5.000 nosotros le decimos líneas o variedades experimentales porque no llegan todavía a ser variedades comerciales a 13 países de américa latina y nuestros socios liberaron 11 nuevas variedades en 4 países incluyendo colombia hasta ahora son 87 variedades que se han liberado o están disponibles para los agricultores en 14 países de américa latina te puedo decir que aproximadamente un 40% del área rocera latinoamericana utiliza hoy por hoy genética o materiales genéticos desarrollados por el flaro bueno si es una ese método de mejoramiento es el que se ha usado comúnmente es el que ha permitido que se hayan dado muy buenos resultados y bueno te agradecemos por aclarar ese punto porque pues algunas personas no conocen pero es interesante saber de que hay otras formas que son como por decir así son dadas por el hombre pero viendo como es el ejemplo del cruzamiento natural estas variedades que han logrado sacar ustedes cuando tú dices que estos 40 materiales hablaste de un número 87 variedades están disponibles para el agricultor como ellos logran acceder a ese material como por decirlo así como ellos van a un lugar y tienen esa semilla para llevarla a su campo si son nuestros socios las organizaciones miembros de FLAR quienes se encargan de la fase final del proceso de investigación que es la selección de las variedades y de facilitar que las semillas estén disponibles para los agricultores entonces en cada país donde hay variedades nuestros socios bien sea producen las semillas y las comercializan en el caso de que sean empresas comercializadoras de semillas o establecen acuerdos para que a través de empresas productoras de semillas esas semillas lleguen a los agricultores entonces en cada país pues hay un modelo distinto quizás de cómo un agricultor puede acceder y muchas veces los agricultores siembran las variedades sin saber de dónde vienen entonces es muy interesante y es un esfuerzo que estamos haciendo también desde el FLAR es que haya ese primero ese reconocimiento en los consumidores de que ese alimento que tienen en sus mesas viene de un largo proceso productivo de investigación para que llegue allí y segundo pues poder reconocer esos esfuerzos de muchas personas que hacen posible que eso llegue y que pues que están como tras bastidores entonces este tipo de entrevistas como la que tú me estás haciendo la verdad nos ayuda a poner esos mensajes de valoración del trabajo que hacen los agricultores para la producción de alimentos qué bueno Eduardo lo que mencionas porque a ver yo sé que lo que nos están escuchando son agrónomos técnicos tal vez estudiantes pero cada uno de ellos tiene en su casa alguien que le está preparando sus alimentos ahora por qué te digo esto porque si están pensando en variedades que tengan esa capacidad de resistir ante alguna plaga o tolerancia o alguna enfermedad qué otras características está buscando el FLAR en cuanto al arroz me refiero si algo analíticas si algo enriquecidos con alguna vitamina o cuéntanos un poco más porque no solamente es un tema agronómico sino también leíamos en sus en su portal web que cada uno de ustedes pueden conocer en del FLAR de que también hacían pruebas en la cocina sí así como los agricultores cada vez demandan mejores variedades mejores semillas más productivas más resistentes más tolerantes a estreses los consumidores también nos hemos ido digamos también incrementando exigencias en esas variedades cada vez queremos arroces que tengan muy buena apariencia desde que se compra en la bolsa tenga una una característica visual que sea atractiva el color que sea muy muy cristalino muy blanco y sobre todo el grano entero no porque si la industria valora mucho el grano entero porque el arroz pasa por un proceso de industrialización en el que se le remueve la cáscara y se pule y ahí hay pérdidas entonces también desde el punto de vista genético hay variedades que se digamos se adaptan mejor a ese proceso industrial y tienen menos pérdidas en los procesos productivos en la industria pero los consumidores también están demandando cada vez más arroces que cocinen por ejemplo más rápido arroces que no se, en el caso de América Latina preferimos arroces que no se peguen después de cocidos que no se vuelva como una masa única pues si estuviéramos en Asia probablemente es lo contrario ellos prefieren sus arroces más glutinosos que se peguen pero nosotros preferimos arroces sueltos, arroces que no se peguen, que cuando se enfríen mucha gente tiene la costumbre de dejar el arroz desde el mediodía para la noche inclusive algunos incluso guardan en la nevera y lo sacan al día siguiente y esas características organolépticas sensoriales también tienen una base genética esas características vienen desde la genética de la semilla y también están influenciadas por el ambiente en el que se produce entonces tenemos unas nuevas instalaciones, un área de evaluación sensorial tenemos un panel entrenado, es decir un grupo de expertos o como dicen catadores de arroz que con criterio técnico, científico pueden diferenciar esas características organolépticas entre una variedad y otra cada vez nos vamos volviendo más finos en los procesos para poder entregar los productos que los consumidores requieren sí y es muy interesante que estén pensando en el producto final es el consumidor el que decide si se cocina bien, la señora, el chef o quien esté haciendo uso el producto pero cuéntanos Eduardo tu equipo, tu equipo de trabajo un equipo maravilloso, aquí nos acompañan investigadores nosotros le decimos fitomejoradores los que se encargan de dirigir ese programa de mejoramiento genético con un personal técnico y de campo muy especializado realmente de los mejores del mundo yo diría pero también nos acompaña un equipo de gente que trabaja en los laboratorios evaluando la calidad, evaluando la sanidad de las semillas por ejemplo tenemos el equipo administrativo que nos acompaña y que hace posible que podamos gestionar esos recursos para poder trabajar el equipo de comunicaciones, el equipo de agrónomos que están trabajando con productores en 12 países de América Latina en estos momentos y que hace posible que esas variedades una vez que lleguen pues tengan el mejor manejo posible en el campo para que se expresen esas características genéticas en los campos de los agricultores entonces es un equipo que no es un equipo gigante es un equipo bien consolidado que si estamos creciendo, estamos creciendo en capacidades y sobre todo haciendo el uso más eficiente posible de los recursos porque sobre todo sentimos que tenemos un gran compromiso con quienes primero que todo invierten en el FLAR y segundo para quienes trabajamos que también nos hemos ido ganando su credibilidad y su confianza a lo largo de los años y también vimos un poco, tuvimos la oportunidad de tener lectura de un programa de cosecha de agua que ustedes están manejando sí, fíjate que lamentablemente tenemos mucha agua que cae del cielo en las lluvias pero muy poca capacidad de aprovechar esa agua a veces sufrimos de grandes inundaciones que afectan causan tragedias, pérdidas económicas de mucha índole y al poco tiempo estamos pasando por una gran sequía entonces no hemos sido como sociedad no hemos sido lo suficientemente inteligentes en el manejo de esos recursos, de ese recurso hídrico y particularmente en lo que tiene que ver con agricultura lo que nosotros promovemos con cosecha de agua es la captura del agua de lluvia el agua que escurre de las lluvias almacenarlo en reservorios o pequeñas represas y poner esa agua disponible para los agricultores con métodos de riego y prácticas de manejo que saquen provecho de esa agua tenemos resultados muy muy exitosos y además que nos llenan de mucho orgullo de cómo este programa, por ejemplo en Nicaragua en parte de México más recientemente estamos iniciando un proyecto en Panamá en el que esperamos que esto crezca esperamos que la agricultura cada vez sea más de riego y menos de secano porque eso va a traer mejoras en la calidad de vida y en la producción y que creo que es una tecnología que además va a permitir que esa agua se utilice para otros cultivos para la alimentación de los animales del ganado sobre todo para los pequeños agricultores que tienen diversificación y también para mejorar la calidad de vida sobre todo en poblaciones rurales que debemos atender que deben atender, claro ese recurso, agua, es importante para poder, como dices tú tener un mejor rendimiento hacia los cultivos y el cambio climático siendo uno de los cultivos más importantes para la humanidad cómo está siendo afectado por algunos no creen en este tema a otros sí pero hay que atenderlo ¿cómo está el FLAB atendiendo este tema del cambio climático? Sí, el arroz es un cultivo que responde como todos los seres vivos responden al ambiente y al clima específicamente el tema de las temperaturas ese incremento que se ha observado en los últimos 20, 25 años en temperaturas está en algunas zonas en algunos ambientes está causando reducciones en los rendimientos del cultivo ¿por qué? sobre todo las temperaturas nocturnas cuando pasan de 24 grados centígrados durante la fase de llenado de formación y llenado del grano del arroz que es una etapa fisiológica del cultivo natural que nosotros le llamamos la fase reproductiva causa lo que se llama el bañamiento o la esterilidad en los granos es decir que muchos de los que han debido ser granos terminan siendo espigas vacías o espiguillas vacías eso causa reducciones en los rendimientos y es muy difícil porque no podemos cambiar la temperatura ambiental pero si podemos si podemos desarrollar por ejemplo variedades que de algún modo se adapten a ese sistema no tanto para para que ya deje de ser un problema sino para que no afecte tanto como a las variedades convencionales en ese sentido con nuestros colegas de la alianza de Bioversity Sea están desarrollando programas de investigación para desarrollar materiales genéticos con tolerancia a las altas temperaturas por ejemplo también con tolerancia a la sequía que nosotros como somos aliados y somos socios estratégicos también estamos teniendo acceso a esas investigaciones y eventualmente a los productos que salgan de ellas así que la solución es investigación y tecnología es ciencia para transformar el mundo y lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia que la ciencia es la que realmente puede llevar soluciones sostenidas a lo largo del tiempo así es usted ya lo acaban de escuchar del director del Flar la ciencia ha sido una parte fundamental para la sostenibilidad de la humanidad en estas épocas tan difíciles Eduardo en caso de ya hablamos un poco perdón de lo que eran variedades hablamos un poco de cómo lo están obteniendo ese equipo tan bueno que están desarrollando y pensando en el consumidor ahora cómo llevan todo este conocimiento tan arduo que tienen ustedes años y que sabemos de que lo comparten de qué manera lo están haciendo cómo son los procesos de extensión de capacitación nosotros con nuestros socios hemos establecido una alianza de de investigación y y y de transferencia de tecnologías ya por aproximadamente 20 años son nuestros socios quienes tienen el contacto directo con los agricultores con los investigadores de otras organizaciones y a través de ello logramos establecer esos programas de capacitación normalmente lo hacíamos presencial nuestros investigadores y técnicos estaban constantemente haciendo presencia en los países miembros o ellos venían hasta aquí se capacitaban y luego regresaban a multiplicar los conocimientos con la pandemia pues hemos aprendido como todos un poco al cómo no parar el mundo y haciendo uso de las tecnologías de la comunicación como las plataformas virtuales por ejemplo y realmente el año pasado el año 2020 fue un año extraordinario con el alcance que tuvimos a través de conferencias virtuales haciendo materiales educativos accesibles a través de nuestras redes sociales de nuestra página web así que estamos ya lo estábamos haciendo pero realmente con la pandemia se disparó hace un año habían plataformas de reuniones virtuales que no conocía y hoy día es el día a día de mi vida aquí ya tienes más experticia en el tema qué bueno que estén llevando estas capacitaciones las cuales pueden pues tener acceso a pues a información tan importante investigaciones de años de ustedes cuál sería la invitación que tú le haces a todos los que nos están escuchando con respecto a primero por qué importante la ciencia ya lo mencionaste pero una invitación y segundo hacia el consumidor cuál sería una invitación que le hace el director de la FLA a estas personas que nos escuchan la invitación es a a que yo diría que hay dos cosas primero que nos interesemos en saber más de lo que de lo que son los los desarrollos lo que hace posible que los alimentos lleguen a las mesas no solamente el arroz sino muchos otros alimentos que valoremos la producción nacional muchas veces para nosotros es transparente saber de dónde vienen los alimentos pero por ejemplo en Colombia donde estamos ahora la producción arrocera más del 90% viene de productores nacionales y también sucede en otros países y si no cuidamos si no valoramos a los agricultores socialmente sabemos que las políticas económicas tienen un gran impacto pero si socialmente no valoramos a los agricultores pues va probablemente no nos vamos a dar cuenta cuando si desaparecen o si de pronto toda la comida empieza a llegar en barcos y eso sería realmente triste porque la agricultura no solamente es una actividad económica sino genera bienestar genera paz genera empleo y muchas personas que viven en los campos viven de estas actividades así que valoremos los alimentos valoremos lo nacional y ojalá podamos que es la segunda parte que las personas que tenemos hijos que podemos transmitir o llevar esa inquietud o esa sensibilidad hacia el trabajo que hacen los productores los pescadores los artesanos todos los que generan medios de vida a partir de una actividad productiva los podamos valorar y transmitir eso de generación en generación que buena que buena invitación que buena reflexión también que has hecho el agricultor es parte fundamental prácticamente fue uno de los sectores que no paró en esta época de pandemia y cuando decimos que sectores nos referimos a todos los que están detrás de ellos la investigación lo que ustedes están haciendo de otros también de otros cultivos también que están activos porque se necesita alimentos para poder soportar este gran momento que está pasando no solamente un país sino toda la humanidad Eduardo ya para terminar que están haciendo ahorita que piensan hacer en este tiempo próximo nos hablarán un poco de unos cursos que van a desarrollar unas capacitaciones a todos sus miembros para los que estos miembros que nos escuchan que te escuchan cuál es el mensaje que le podrías dar con esto sí como bien lo dijiste la agricultura no ha parado en pandemia y más bien tenemos mayores demandas por llevar esas tecnologías a los campos por seguir no parar los desarrollos tecnológicos que estamos logrando y que hemos logrado por años pero bueno tenemos una pandemia tenemos mucha gente que está todos los días sale a trabajar al campo o trabaja para que el campo sea mejor y pues tenemos demandas por capacitación que como te decía solíamos hacerlo de manera presencial y con la virtualidad hemos descubierto que no solamente pues es como no es como el premio de consolación sino es todo lo contrario es una manera en que le podemos llegar a muchas más personas en muchos países a la vez entonces yo veo que por lo contrario la pandemia lo que nos ha hecho es ser más conscientes de las plataformas virtuales de comunicación y de educación lo que estamos planeando para este año es una serie de cursos virtuales que van a estar accesibles para miembros de FLAR y para otros también en el que queremos poner todo ese conocimiento que hemos que hemos ido acumulando no quedarnos con nada es ponerlos allí disponibles claro que no va a sustituir el campo nunca una fotografía no sustituye el estar en el campo pero digamos que va a ser lo más cercano que vamos a tener de poder entregar esas herramientas que pensamos van a ser de utilidad para quienes se sumen a estas convocatorias que vamos a hacer y puedan llevar por ejemplo mejores prácticas de manejo por ejemplo a través del curso de manejo del cultivo del arroz para alta productividad que es uno de los que estamos planeando también el curso para mejoramiento genético o selección de las variedades para uno que vamos a hacer más adelante en rotación arroz soya porque soya se ha visto como una alternativa muy sostenible para la rotación en los sistemas arroceros eventualmente cursos en calidad de arroz que seguramente va a ser demandado por investigadores y por gente de la industria y de la academia entonces si el conocimiento está accesible nada hacemos acumulando datos y aprendizajes si no los compartimos y eso es lo que queremos hacer con ustedes de hecho trabajar y seguir pues como un medio un vínculo con quienes están demandando estos conocimientos bueno ya lo escucharon al director de El Flar Eduardo Graterol que nos ha extendido unos mensajes muy importantes nos ha ilustrado fuertemente en todo lo que es el arroz la importancia de darle ese valor a todo un proceso de investigación como es el de el mejoramiento el de liberar variedades para una mejor consumo y sobre todo ese conocimiento como lo vienen transmitiendo Eduardo estamos muy agradecidos por este espacio que nos has dado sabemos que era una persona bastante ocupada pero aquí estás para mostrarle a todos y que todo el mundo escuche lo bueno que es El Flar muchísimas gracias disfruté mucho esta entrevista y le envío un gran saludo a todos quienes la escuchen bueno muchas gracias a todos recuerden escucharnos por nuestras plataformas de Spotify en las plataformas de Apple todos estos podcasts van a estar disponibles y para los que nos quieren ver pueden verlo también en YouTube o en nuestra página web de www.agroclick.org muchas gracias y que tengan ustedes un feliz día y que nos vemos en la próxima y que nos vemos y que nos vemos